Colaborado en todo eso y le estamos muy agradecidos. Queremos también de esta manera hacerle saber que la relación es y ha sido y será óptima, que siempre están las puertas abiertas para un retorno porque ha sido todo muy adulto y muy profesional y que no hay absolutamente ningún desajuste ni nada que recriminar de ninguna naturaleza. Bueno, realmente le estamos muy agradecidos a Miguel, es un profesional de primer nivel en todo sentido y bueno, en lo personal ha sido un gusto muy grande haber compartido con él 16 meses de esta experiencia. Le quiero preguntar a Miguel Ángel Ruso, ¿cómo lo ha tomado? Déjame hablar a mí un poquito, Esteban. ¿Me hablaste temprano hoy? Sí. Se te dice madrubar, ¿eh? Sí. Primero, siempre a ustedes les dije que nunca me apuré con el tema de la continuidad ni nada porque sé los tiempos de fútbol, los momentos, todo, y también sé que el momento iba a ser entre lo que Racing quisiera y lo que Miguel Ruso quisiera para Racing. En algunos puntos lo que yo quiero para mi futuro y para Racing por ahí no coinciden y seguramente en una etapa que vivimos de apuros y de todo, uno rescata pura y exclusivamente que he podido cumplir un contrato, que es importante, que hemos capitalizado al club de una forma importante también como antes no tenía. Y que bueno, que este Racing es un camino largo y despacio, algunos por ahí creen que esto se hace todo con apuro y es imposible. Tuvimos una relación muy buena, estuvieron al tanto de todo lo que iba a pasar, tuve la virtud entre comillas de decir todos los contratiempos que íbamos a tener. Bueno, lo mejor, lo mejor para este club, ya hablé con los jugadores, lo mejor para su gente, tiene un camino muy largo, posicionarse deportivamente a un nivel significa dar saltos de calidad permanentemente y los saltos de calidad llevan tiempo. Acá a veces hay apuros muy importantes que no tienen sentido, ¿no? Esta es la realidad. Así que veremos lo mejor, lo mejor para el Racing y listo, cumpliremos, como lo dijo el Presidente, cumpliremos el domingo profesionalmente como corresponde, dirigiremos el domingo el último partido, que creo que creemos y entendemos a la noche que es lo mejor y buscaremos cada uno su camino y su destino. Gracias, Miguel, porque Rodolfo hablaba de una decisión de la comisión directiva.